Hoy estoy aquí, soñando Mi alma se va de abogerme tan poquillas Y voy a creer el miedo de perderte Por la esperanza, sí, dentro de mí Y mejor de tus pies también estaré Quiero dejarlo comenzar No más el sol de tu cuerpo No más solo moriré Me gusta explorarte porque sé Hoy estoy aquí, soñando Hoy estoy aquí, soñando Por mí